muy buenas que tal gente como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión yo no voy a dar en este vídeo sino que directamente van a ver el primer vídeo de bueno así que vamos a empezar voy a poner música de fondo para que no se vea todo así no se oiga solamente el juego porque hay algunos valores de audio que no quiero que se escuchen así que vamos allá y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!